Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de El Campamento Hoy la encargada de la cocina es él, vale Y bueno, está bastante cuarrilla, la pobrecita está bastante incómoda Porque pues tiene la higiene súper baja Pero bueno, yo estaba preparando la tabla que comenté que iba a hacer Así que, tienen que estar tres días sin detrás ahí Este sería el primero, vale, así que Ualas hijo mío, eres un, vale A ver, Clarence, vete para el baño Venga, usa baño, voy a bajar las paredes porque es que si no me pierde no veo nada Vale, y bueno, la tabla si me acuerdo la pondré en pantalla Siempre digo si me acuerdo, si me acuerdo Porque es que muchas veces no me acuerdo, vale O sea, perdonadme, pero es que mi mente es así A ver, Tyler Deberías de irte despertando, vale Que el desayuno va a estar listo Y vale, vale, vale Iguales está en una fase, estupendísimo A ver, no Que yo quiero Que llames Vale, o sea Llama, mira O servís una relación en grupo Pero no vayas a tu bola Es que, madre mía Bueno, pues nada Que no me quiera hacer caso Oye, que me hagas caso A ver, Tyler, te levantas ya corazón Sí, estupendo Igualas, tú que haces Así al baño, perfecto Pues venga Todos a desayunar Que en un ratito Tenemos las Voy a guardar esto Vale A ver, hija mía Siéntate Mujer Mira, la lavadora Ya está Y esto yo creo que Se puede llegar a secar hoy Si se queda el día Así soleado Vale Que se queda ahí Porque ha sido Vamos, vale Mirad El viernes Es el día de la marcha Nocturna Así que Yo tengo pensado Ir, vale El viernes le tocaría Ser encargado de cocina A Wallace Vale Porque el jueves Le toca a Clarence Y el viernes Pues le toca otra vez A Wallace A no ser Que En los dados De este piso Del siguiente Venga alguien nuevo Entonces le tocaría A otra persona Seguramente Así que Bueno Ese día Pues el encargado de cocina Cocinará Pero después Por la tarde Saldremos Vale Por la tarde Noche Y ese día Pues van a poder hacer Un poco lo que quieran Hasta Las doce Que tienen que venir A casa Vale En las normas Recordar Que Si no Si había alguna fiesta Alguna cosa Se podrían acostar A las doce Así que Es lo que hay A ver Clarence Clarence Hijo mío Que tal Como estás A ver Como estáis hoy Que os apetece hacer hoy Pues no sabemos No sabemos que vamos a hacer hoy Así que Cuando acabéis de desayunar Pues él Pasa a recoger los platos Y vamos A A venirnos A nuestro sitio De reunión Vale He pensado En trasladarles Vale En trasladarles De campamento Vamos a hablar un poco Más pequeño Porque este Noto Que va un poco Lagueado Muchas veces No siempre Vale Pero si que En alguna ocasión No lo sé Vale A mi este Campamento Me encanta La tengo mucho cariño Porque lo hice yo Y me encanta Como quedo Pero Bueno Ya veremos A ver Habéis acabado de comer Si Vale Perfecto Pues venga Tu limpia No hables con él O sea Limpiarlo todo Vale Que hoy te toca a ti Y vosotros chicos Pues podéis iros No sé A las sillas Por ejemplo Y a las doce Pues tiramos los dados Si tenéis que arreglar Os ir al baño Alguna cosa Parece que no Parece que están bien Mira Igual así que debería De ir a ducharse Pero bueno Voy a intentar Que cumplan los días Vale Porque el objetivo De esto Es que Eh Tengan las insignias O sea No se pueden ir Del campamento Hasta que tengan Todas las insignias Así que Venga ¿Qué vas a hacer? Guardar Vale Me parece estupendo Y cuando eso Pues te vienes aquí Venga Entre vosotros Hablar ¿Quién te llama? Eh Creo que es la madre Pero no Gracias Venga Hablar entre vosotros Hombre Conoceros Es que tenéis que ser amigos Tenéis que hablar Conoceros Ser amigos Vale Sí Lo he repetido Pero no pasa nada Mira Tyler es extrovertida Anda Anda Igualas también Mira a lo mejor Estos dos se llevan bien Qué guay Venga Pues conocelos Claro Claro Miras Es que Anda Mira Yo también soy extrovertida Qué bien Somos guays Él Mira Él viene por aquí Estupendo Pues venga Pobrecita Mira Clarence es genio Vamos a conocer a él Vale Que es la que nos falta Vale Y tú Wallace Pues mira Le vas a preguntar a A Clarence Yo no sé quién sabe Los rasgos de cada uno O sea Es que no tengo ni idea A ver Vamos a mirar aquí De Clarence ¿Qué sabes? Nada De Tyler Nada Y de él Nada O sea No sabes nada De nadie Muy bien Estupendo Pues venga Vamos a dejar Que se conozcan Un poquito Y oye Pues mira Eh Odio La lluvia No me gusta nada La lluvia O sea A Wallace No le gusta nada La lluvia Pero sin embargo Pues el sol Si que me gusta bastante O sea Me gustan más Los climas cálidos Es normal Y más estando Pues Temperaturas cálidas Pero sin embargo Va a decir O sea El Taylor Va a decir Pues no Mira Yo soy todo lo contrario Mira Lo único que no está en pijama Es Clarence Va a decir Pues mira No A mí Todo lo contrario A mí me gusta el viento ¿Vale? No es la lluvia Pero Y sí Yo prefiero El frío Estás aburrida Hija Porque estás aburrida Dice Pero no me gusta nada No Tampoco es odio al sol ¿Vale? Porque le gusta y esas cosas Pero bueno Cotillea Cotillea Vale Se sabe las dos De todos Estupendo Y tú Tú sabes algo Sabes que es Errático ¿Vale? Uy No te lleves mal No os lleváis mal Chicos Tienes que llevaros bien Venga Creo que es el primer día Que antes de las dos Están aquí sentados ¿Vale? O sea Tienen este ratito Pues para irse Pues para irse conociendo Para Planear lo que van a hacer En el día Y esas cosas Para apañarse ellos Pero bueno Mira Es irascible ¿Ves? Ya sabe que es irascible Muy bien Es divertida E irascible Es que Vale Snob Y Bibliófila Vale Nos falta Clarence Clarence es el único Que nos falta por saber El segundo rasgo Vale Son las doce Vamos a tirar Los dados ¿Vale? Y nos sale Un Un cinco Novato A la vista Un nuevo sign Ha llegado al campamento ¿Qué habrá hecho? Puedes usar un generador Aleatorio de rasgos Para crear este sign El género Y la apariencia Son completamente De tu elección Y si la unidad doméstica Está llena Pues habría que tirar El dado Vale Pues tenemos Un nuevo Visitante Bueno No es un visitante Es un nuevo Alumno Compañero Algo así ¿Vale? Así que Vamos a darle La bienvenida Bueno Bueno pues ya tenemos Por aquí Al nuevo Miembro Del campamento Y vamos A conocer Ahora mismo Se llama Kevin Sands O Sands ¿Vale? O sea Eh ¿Qué significa? Pues como arena Algo así ¿Vale? Sands Como arenas Y bueno Pues este chico Es creativo Y es vago ¿Vale? También es reflexivo Y quiere ser un gran pintor La historia de este chico Pues es que Él vivía con sus padres ¿Vale? A ver Eh Pasa al campamento Ah mira Puedes pasar Vale Que no está cerrada Vale Pues pasa Él vivía con sus padres Pero En una tremenda Tormenta Eh De invierno Pues Eh Fallecieron ¿Vale? Eh La madre murió congelada Y al padre Pues le alcanzó Un rayo Iban los dos juntos Y bueno pues Eh Cosas que pasan ¿No? Y bueno pues desde entonces Él vive Con su tía Rita ¿Vale? Y Bueno pues lo podemos Podemos ver aquí Perfectamente ¿Vale? Sus padres pues Eh Murió por rayo Y murió por congelación Y esta es su tía Rita ¿Vale? Y Bueno Pues esta Es La historia De De Kevin Él vive con su tía Su tía tiene Una perrita ¿Vale? Una perrita Que se llama Rosy ¿Vale? Rosy es una perrita Que adoptó su tía Y Bueno Es una Es una pitbull ¿Vale? Y fue adoptada Porque el anterior dueño Pues lo utilizaba Para peleas Si os fijáis Aquí en el ojito Tiene una cicatriz Casi pierde el ojo Por suerte no Y bueno Pues su tía Adoptó a esa perrita Porque le encantan los animales Así que Pues la La adoptó Él no me digas Vale No No se ha duchado Digo Madre mía Que se ha duchado No Lo que pasa es que estaba feliz Pero bueno Oye El Yo me pregunto Eh Esto de Ah Por cierto Tengo que sumarle Cien más ¿Vale? Porque cuando Viene un integrante Pues hay que sumar Cien simoleones Así que Vamos a poner Money Trescientos sesenta y cinco Y ahí Lo tenemos ¿Vale? Tenemos nuestros Cien simoleones Más Y ¿Qué estás haciendo? Ay Estás parando Estupendo Me parece genial Y A ver Tyler ¿Qué estás haciendo? No tengo ni idea ¿Qué haces Tyler? Mira Guarda la ropa ¿Te has duchado? Vale No pasa nada ¿Te has duchado? Estupendo ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Bueno Kevin Hijo mío Eh Intenta presentarte O hacer alguna cosa ¿Vale? Eh A ver Estos son los campos De De él Pero bueno Eh Puedes dedicarte A ello también Y tú Tyler Deberías De venirte aquí Hacer arreglos Florales A ver ¿Qué podemos hacer? Mira Vamos a hacer uno De jacinto De los bosques A ver ¿Qué tal? El nivel De responsabilidad De Wales Es el adecuado Para que El rasgo Es responsable Que bien Ya conseguimos Cosí Venga Él Ves a ducharte Están todos O sea Su primer día Sin ducharse Tyler Es la única Que sí Que se ha duchado ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo estás? Venga Eh Ya has arreglado Pues venga Eh Vamos a vender todo Aunque podríamos Bueno Da igual Así conseguimos Algo de dinero También ¿Vale? Que eso no está mal Y bueno Si antes hablo O sea Ya veis Lo de los dados Eh Sale Sin más O sea El viernes Le tocaría A A Kevin ¿Vale? Le tocaría A Kevin Pues Eh Vale Vete para allá A ver Eh Wallace Wallace Te has duchado ¿Verdad? Si Te estás duchando Bueno Vale Pues no pasa nada A ver Eh Revisa los bolsillos Y lleva esto Al cesto Y tú Vas a colgar Esto En el tendedero Venga Vale Es Kevin ha encontrado Una pieza de mejora A ver Eh ¿Ves a tirar esto? Por favor Tíralo Y bueno El pobrecito mío Tiene hambre Así que Él Vas a tener que empezar A hacer La cena ¿Vale? Venga Eh Llévalo Al cesto Venga Hemos tenido Estos dos días Bastante El aire El capítulo anterior Y este Están siendo Bastante Tranquilitos La verdad Es que Oye Se agradece Se agradece No tener tantísimo estrés A partir de las seis Hay que Hacer la cena Así que Son las cinco Creo que vamos bien No, 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 no No, 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 no A mano, no A mano, no A la lavadora A la lavadora 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 Me tienen lavadora Así que Llevan a la lavadora Mujer Bueno El Tiene pinta de que va a ser De las primeras En alcanzar la insignia De No duchas en tres días ¿Vale? Está Llevando este día Bastante bien Veamos Como lo lleva Porque O sea Clarence También Bueno No es lo que más Le apetece en el mundo Hacer Pero bueno ¿Sabes? El cochinote Fijaros Es walaf A ver Kevin hijo mío Vente a hablar Pues mira Bueno No vamos a poner aquí Nada de los pájaros Vente a hablar con él ¿Cuándo has hablado con ella? Bueno Pues venga Vamos a hablar Que tenemos que hacernos así Amigos y esas cosas Venga Conoce mejor ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar a las herraduras? Oye Pues mira Claro que sí Por cierto Tenemos que añadirle Que no recuerdo Quien es Vale Wallace Añádele Por favor Vale Añade a Kevin Ahí está Perfecto Se oyen patos Vale Pues nada Pues se oyen patos Él A cocinar Ay mira Se dan dos pesos Que mono Venga Sirve cena Sí mira Vamos a hacer unos taquitos De pescado Así vale Oye voy a preparar la cena Porque si no Venga Podéis hablar Pero venga Vale Y ahora Kevin va a decir Oye te ayudo en algo No no Que las normas Vale O sea Kevin tienes que leer las normas Vale Vente para acá Eh Y lee Y lee Léete las normas Ahí está Vale Se las está leyendo En plan de pues cada día Se las asigna uno Va por orden alfabético Tal 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 Vale O sea las normas que tenéis Vosotros en la descripción Es lo que él está leyendo Tengo pensado hacer Eh De CC De un cuadro Para ponerlo aquí Para ponerlo aquí Por ejemplo Vale Con las normas Reales Vale Por si se nos olvida Alguna cosita Pues para tenerlo aquí Echarle un ojo Vale Así que Pues nada Ay el pobrecito Vio que va a comer solo Bueno esperemos que no A ver Antes Antes De que hagas Nada Quiero que llames a comer Vale Tú sirves Y llamas a comer Venga Venga Todos a comer Venga La cena está lista Pues venga Bueno Él lo va a comer solo Porque se va a poner Ahí En la mesa A ver si El El último que llegue Será Tyler Tyler es la última en llegar Por cierto Tyler Has hecho el Si Mira Oye Que la queda La queda muy bonito Claro que sí A ver Eh Le podemos añadir Jarrón Venga Le vamos a poner Luego El El jarrón Y lo vamos a vender Vale Después de cenar Ay Que la pobre Vía va a comer Bueno Mira Wallace Tyler Cena Vale Tyler Se lleva la cena Por ahí Pues A ver Eh Hablar un poco Con el chico Con el chico Nuevo Vale O sea Conocerle Y mirar A ver Pues No sé Por intereses Y cosas Pues preguntarle Un poco Su historia Eh Entonces No se puede hacerse Mayor Y quiero ser mayor Y largame De este sitio Y esas cosas Y una cosa Y una cosa Que iba a comentar Eh Alguien me dijo Me parece que fue Samasita Si no recuerdo mal Que mejor que esto fuera Ser un campamento De verano Vale A ver Eh Esto se supone Que es para que ellos Digamos Estudien Y aprendan Con lo cual sería Algo interno Madre mía Wallace Clarence No Clarence Que te veo las intenciones Clarence Que Que no O sea Que te digo que no Es que no Que no Oye Tyler Te vienes aquí Hija Venga Límpialo todo Anda Bueno 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 Parece que Kevin tiene ganas De No se que significa Eso Vale Pero es un beso Con corazoncitos O sea Que quiere besar A alguien Que quiere tener Un amor O alguna cosa A ver Clarence Que vas a hacer No 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 te vayas a duchar No te vayas a duchar Que lo tienes ahí Perfecto todo Vale A ver Esto sigue Empapado Vale Pues nada Como sigue empapado Pues nada A ver Son las ocho y media Podemos venirnos A jugar Un rato Por ejemplo Jugar con Pues con todos Porque no Oh Él no puede Bueno pues No pasa nada Él Como es la encargada De la cocina Es la que tiene que recoger Esas cosas Así que Venga Ir a jugar Y él Por favor Tira esto Porque está Malísimo Vale Tíralo La otra se va con el plato A todas partes Pues termina de comer Mujer Porque a las nueve Ya Ya no comes Tanto ir y venir Tanto ir y venir Pues mira Que no Acábatelo Ya está Ah mira Justo Se lo ha terminado A las nueve Madre mía Están todos Súper incómodos A ver A ver Clarence Tú te haces pipí Vale Los que están así Con la ducha baja Los voy a mantener Vale Para que ellos Cumplan lo de las insignias Vale Porque tienen que cumplirlas Entonces Pues veamos Estás bien Sí Vale Está perfecta A ver Podéis jugar O no podéis jugar Bueno pues nada No vais a jugar Vale Porque va a ser la hora De dormir Así que Él Termina De Limpiar esto Y por cierto Alguien va a tener Compañero de habitación A ver Quién tiene que hacer pis Tú a dormir Wallace Estás bien Así que A dormir Y Clarence Vas a hacer pis Y te vas a ir a dormir Vale Así que A ver Kevin Dónde te vas a ir tú Mira Este tiene ganas De hacer pis Pues corre Mete a hacer pis Y bueno chicos Pues he puesto a Kevin aquí Compartiendo habitación Con Wallace Que yo creo que van a encajar Bien Como compañeros Esperemos que sí Y bueno Pues hoy el día Ha sido tranquilito Hemos recibido A un nuevo miembro En el campamento Así que Yo estoy muy contenta La verdad que Me gusta Me gusta este chico Le veo Un buen futuro Esperemos que sea así Y bueno Pues lo dicho Espero que os haya gustado Si es así Dejarme un like Muy gordote Si estáis viendo esto Si no estáis suscritos Ir al botoncito Rojo de abajo Que dice suscribirse Que me haces muy feliz Y ser muy bienvenida A la familia Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!